Con el que pica, por favor, con el que pica. Con el que pica, chiqui. ¿Cómo no? Con harta mayonesa. Dame tu elote. Échale crema. Échale crema. Dame tu mazorcota. Mucha crema. ¿Tiene el grano gordo? Claro que sí, démelo. Y luego está Chavo y dice, a mí me gustan tiernitos. Oye, sí. Muy bien. Estamos muy inspirados. No, me voy a poner mame y me voy a hacer el lotero y ya voy a tener mucho tiempo libre. Oye, sí, ¿por qué no? Déjame un poco mame y espérame, espérame. Con los chenditos la arma. O sea, el nalgo ya estás. Y si no paras la nalga siempre. Ah, pues ya, conejo. Que me tome una foto así y perví, ya. Hermano, las redes te van a hacer triunfar. Nos van a hacer triunfar. Como esto. Como esto, precisamente, Yeka. Te lo estoy diciendo. Ay, ya, David. OnlyFans. Estamos durmiendo. Siempre hablamos del OnlyFans. Una de las plataformas mucho, muy populares en los últimos años y que han hecho millonarios a muchas mujeres y a muchos hombres.